Estamos completando una actividad que está prevista para el mes del ambiente y bueno, hoy con el voluntariado ambiental vamos a hacer esta plantación de árboles aquí sobre la avenida Los Constituyentes. Un poco, ya se habían hecho algunas plantaciones a la idea de fortalecer todo este sector acompañando a lo que es la bicisenda y la senda peatonal que se ha hecho también en este sector que va al indero a las vías del ferrocarril. Raquel, ¿querés contarnos qué especies? Sí, en esta oportunidad se van a plantar Ibirapitá, que es un árbol autóctono. Nosotros siempre estamos trabajando con esta metodología de ir tratando de reemplazar todos los árboles exóticos que tenemos dentro de la ciudad, plantando autóctonos que sabemos bien todos los beneficios que tienen, no solo de la adaptabilidad, a la zona y que son propios de este lugar, sino que también con todo lo que eso implica en atraer la fauna autóctona, el resguardo, todos los beneficios que tienen los árboles y también nosotros estamos trabajando, como dijo Darío, en el mes del ambiente ya cerrando este mes y el tema de la forestación es una de las pautas que nosotros tenemos dentro de la gestión para todo lo que es mitigación hacia el cambio climático. Son pautas que se han ya pactado dentro de lo que son el invernadero y el PLAC, que es el plan de acción climática. Así que hoy vamos a seguir con esta plantación. En agosto seguiremos fortaleciendo la plantación dentro de la bicicenda más adelante. Y hoy estamos con los voluntarios, vamos a trabajar, y con los chicos del Centro del Ambiente del Instituto Comercial Crespo. ¿Cuántos árboles? Hoy, 10. Qué bueno esto de articular con el voluntariado ambiental, que viene haciendo un trabajo ya desde hace un par de años. Sí, exactamente. Nosotros siempre, digamos, todas las actividades que estamos haciendo, los involucramos a los chicos. Creemos que es fundamental, digamos, la participación de ellos, no solo para fortalecer y para acompañar en las actividades, sino como difusores y como tomar la aposta de esto que nosotros estamos haciendo dentro, desde el municipio. Cuidando el ambiente, ¿en qué vinieron? Vine en bicicleta, bueno, todos los días, a medida que el tiempo lo permite, voy al municipio en bicicleta. Así que hoy, como ameritaba también la actividad que hacíamos, me vine hasta acá en bicicleta, así que lo hice rápido, llegué antes de que los que vinieron en vehículo, así que yo recomiendo el uso de la bicicleta para, bueno, manejarnos dentro de la ciudad, ¿no? Bueno, hablando justamente de la salud, haciendo referencia a cuidar al medio ambiente, la plantación de árboles, bueno, un conjunto de factores que sin duda ayudan. Sí, buenos días. Seguramente todo esto es un aporte más, digamos, nosotros venimos hasta desde otros planes provinciales y nacionales, del proteger, que se hizo en aquella época de menos almas vidas, todo lo que era el dejar de fumar, y además eso, vinieron bastantes aportes también para hacer ciclovías y demás, que fue la que se hizo todo en el puerto, y que poder llegar a unir todo sería lo ideal, que se pueda transitar mucho por todos estos espacios, ¿no es cierto? A todo esto también estamos sumándole todo lo que es la arboleda, esta zona y todo allá sobre la punta de Constituyente, la 131 también quedó muy lindo, y uno cuando pasa acá ve también cómo cambió la fisonomía del barrio con toda esta vía aeróbica desde allá, desde la ruta, ¿no es cierto? Y sin duda el Crespencia aprecia mucho esto, y lo usa mucho a lo que son las ciclovías. Sí, sí, justamente eso vos ves y ves que, bueno, ahora obviamente con la etapa invernal y oscurece más temprano y demás, pero en el verano uno pasa y en la noche siempre ve cómo la gente lo ocupa y lo aprovecha. Ya desde que se hizo la vía aeróbica tuvo un impacto muy especial, yo creo que son esas obras que se hacen, y por ahí no está bárbaro la idea más, pero el impacto que tuvo sobre la gente fue de una dimensión muy muy grande, eso transita a gente las 24 horas por todos lados, está muy lindo.